¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este laberinto número 317, porque hemos tenido un laberinto especial el día miércoles. Así que aumentamos un número más. Entonces, toda la información que tenemos hoy tiene que ver con la parte de arte y con la parte también cultural de nuestro Ituzengó, que ya cumplió 141 años de fundación. Abrimos nuestra galería del laberinto y vamos inmediatamente al contenido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los 141 años de un lugar, de un pueblo, son importantes. Y nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer? Saliendo de la temática general, ¿no es cierto? Quien conoce Ituzengó, quien tiene documentación, quien tiene objetos de Ituzengó, es el licenciado Rolando Goyo. Estuvimos hablando con él y en especial de qué significa para él el pueblo de Ituzengó. Vamos entonces con esta nota y luego unas imágenes de nuestro querido pueblo, ciudad, distrito. Pero como es el día de Ituzengó, vos tenés una descendencia y una ascendencia. La ascendencia tuya creo que te dejó el ADN de por qué te importa Ituzengó y por qué te has dedicado a trabajar tanto sobre Ituzengó. ¿Vienen al recuerdo tuyo los trabajos de tu tío sobre la zona oeste? ¿Cómo vienen? Contame. Bueno, siempre tuvimos una buena relación familiar y siendo que mi padre también era periodista, en realidad fue el titular de la tribuna. Mi tío se incorporó después. Se hablaba en casa de todas estas cosas, cosas que correspondían al pueblo y que yo, ya como chico, me acostumbré. Pero lo que fue decisivo es la relación con mi abuela, cuyo nombre es la del museo, Clarice, Colombia de Ollo. Obviamente. Claro, en aquella época ella tenía tiempo de ver una abuela. Yo tenía tiempo de ver una escuela primaria. Y entonces mi abuela me contaba historias de Ituzengó, del pueblo. Y también de nuestra propia familia. Eso ha quedado. Toda una historia muy interesante. Sin embargo, yo me orienté hacia la parte técnica. Y es lo que se aprovechó en la empresa donde iba a trabajar, que también aproveché yo. Mientras que mi papá y mi tío se dedicaban al periodismo. También tenía otro trabajo más que en el ferrocarril. Uno era jefe de contaduría, el otro estaba en la parte de imprenta, el archivo, todas esas cosas. Son apasionantes para aquel que lo vea así, ¿no? Más vale que sí. Sí. Y en cambio yo me dediqué a la química. También a la electrónica. Pero naturalmente le contaba a mi hijo mayor historias. Comentaba esas historias. A él le gustaba, le apasionaba. Hasta que un día me dijo... Vos me contás esas historias que te contaba tu abuela. Pero ¿por qué no escribís eso? Me lo dejás escrito. Porque vos un día te vas a morir y eso se va a perder. Así fue como se originó, es un poco ya más largo, el libro La Dama del Plumero. Excelente libro. Muy cálido además. Un relato realmente de familia, ¿eh? Sí, pero que tiene una segunda parte que también había que editarla, que se llama Los Señores del Clan, a continuación. ¿Y por qué? Porque esta familia éramos como un clan. Padres, abuelos, unidos, consultándonos, hablándonos entre todos. Los franceses tienen ese sistema, ¿no? Contar la verdadera historia. Sin importar de las consecuencias que pudiera traer eso, ¿no? Me refiero al hecho de que si un familiar tuyo se escapa con el marido de otro, te lo cuentan. Te lo dicen. Nosotros acá no decimos nada. No contamos esas cosas. Tapamos. 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 promedio del siglo 20 y siempre éramos prácticamente cuatro personas qué por casualidad son nombres empezaban con él mi papá roger el motivo por el cual le puse a mi hijo menor roger mi hermano robo que se mató en una siguiente versión emitió raúl raúl que se dedicó el periodismo hizo muchos trabajos en la historia y que estando a la primera y por último rolando que soy yo y ese libro el señor de acá relata esa segunda parte la vida los detalles que son muy interesantes no puede pensar pero no qué vale si yo lo conozco vive acá al lado viste a veces las las razones de vecindad implican que no podés tener al lado alguien que tiene elementos importantes no o que esa persona tiene elementos tan importantes y así este vos debes vivir un día como el de hoy 24 de octubre de una manera con todos estos recuerdos y con todo lo que es participar en el pueblo en el crecimiento del pueblo de una manera muy especial no sí pero también soy un poco egoísta de todo porque no es que lo quiero vivir yo solo quiero que lo vivan también todos los demás y sucede de que también hay que tener interlocutores válidos en este caso mario baijón en otro daniel gas en otro mayo pasalini en fin la lista es larga y esto ya sirve porque valoran lo que decimos les interesan les preguntan pero estar rodeado también de personas que no les interesa su propio pueblo es lamentable bien para darle una tonificación y que nos interese cada vez más nuestro pueblo vamos a hacer un impasse y volvemos con algo tan importante como son los premios Santa Rosa ¿te parece? muchas gracias muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!